La diputada federal del Partido de la Revolución Democrática, Karina Barón Ortiz, negó haber recibido vales por concepto de gasolina en el Congreso Federal. Lo que sí reconoció es haber recibido el bono de fin de año, equivalente a 150 mil pesos, que según ella lo destinó a una causa social. Pues no sé dónde quedarán esos vales de gasolina, pero a mí, a su servidora, no me entregan ningún vale de gasolina. Sí recibí, yo sí lo acepté, recibí un bono por 150 mil pesos, que tengo que comprobar, y que lo destiné a Valle Nacional, a un albergue que está ahí en Loma San Rafael, donde los niños dormían con colchones totalmente en condiciones deplorables, con los baños totalmente malos, y ya la otra semana voy a ver cómo quedó, ahí apliqué todo, y yo sí lo agarré, porque si no lo agarras, ahí se queda en la cámara, y ahí lo aplican en la cámara, mejor que se aplique en favor de la gente. La legisladora enfatizó que solo recibió un bono de fin de año, lo demás, dijo, es pura especulación, por lo que explicó que este recurso lo destinó para los niños de la cuenca del Papaloapan, de Valle Nacional, que viven en pobreza extrema. Solo un bono, solo un bono nos han dado, a mí en lo personal y a todos, nos han dado solo un bono de 150 mil pesos. Estamos pidiendo que nos aclaren de qué bono se trata, porque ese no lo conocemos, y nos dimos cuenta por la prensa. Lo anterior lo dijo durante la protesta en contra del gasolinazo que realizaron este lunes, con sartén y caserola en mano, afuera de las oficinas de los servicios de administración tributaria, en donde recalcó que interpondrán amparos colectivos para revertir este incremento que afectará la economía de todos los ciudadanos. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.